El 2 de junio de 2006 terminó uno de los fenómenos audiovisuales más importantes de los últimos tiempos. Rebelde se convirtió en un fenómeno de masas que arrasó y dejó temazos inolvidables, que a día de hoy se siguen escuchando. Bien, pues más de 15 años después, Netflix ha decidido rescatar esta serie. Eso sí, con un nuevo grupo de alumnos decididos a formar una banda musical que revolucione de nuevo a toda una generación. En este vídeo te resumo, Rebelde. Esta es Hannah Cohen, una cantante que ha conseguido triunfar con un hit gracias a que su padre es productor musical y al apoyo asfixiante de su madre que está más encantada con la fama de su hija que la propia chica. Hannah ha decidido inscribirse en la Elite Way School para dar un cambio a su vida, y así salir del agobio que supone ser quien es. Este es Luca Colucci, hijo de Marcelo Colucci y por tanto sobrino de Mia Colucci. Es un chico que lo ha tenido absolutamente todo en la vida y que tiene una relación bastante mala con su padre. El hombre quiere que su hijo entre a formar parte de sus negocios, pero el chico, con tal de llevarle la contraria a su padre, hace lo que sea. Incluso inscribirse en la escuela de música que le llevará a conocer a Esteban. Un chico que renuncia a su sueño de ser pianista en un reconocido conservatorio para buscar su lugar en la Elite Way School. Aunque en nada descubriremos el por qué tanto interés en matricularse en esta escuela. El hombre se despide de su padre a las puertas del colegio donde está Dixon, un joven colombiano de orígenes humildes que está tratando de alcanzar su sueño de ser un rapero famoso. También conocemos así a Andy. La chica muestra una imagen muy fuerte y dura con el nuevo novio de su madre. Pero en nada descubriremos que por dentro es todo lo contrario. Los chicos llegan a su primer día de clases cuando llega así MJ, o María José para sus padres. Una chica que ha decidido mentir a sus padres y decirles que va a estudiar música en un centro religioso. La chica tiene un primer encuentro con una dura y engreída Emilia. Una alumna de último curso dispuesta a todo por conseguir fama y dinero. La chica es brasileña y sabe que es su última oportunidad para alcanzar el sueño que lleva buscando muchos años. Ella es la encargada de enseñarle en la escuela a los nuevos alumnos que poco a poco van conociéndose entre ellos. Hannah empieza a tocar el piano que hay en el escenario y es cuando conoce a Esteban. El tonteo entre ellos es máximo hasta que aparece Sebastián Langarica, el novio de la chica que tiene bastante poder en la escuela debido a que es el hijo de la jefa de gobierno. En ese momento conocemos a Lourdes, una mujer dispuesta a poner orden en el colegio y a mantener a raya a los rebeldes chicos que llegan de primeras al élite. La mujer asigna las habitaciones a los nuevos alumnos. A Hannah, MJ y Andy les toca compartir habitación, aunque las chicas están encantadas con sus nuevas compañeras. No pasa lo mismo en la habitación de los chicos, donde Lucas no está de acuerdo con compartir habitación con Esteban y con Dixon. El chico cree que la influencia de su padre, que es parte del consejo escolar, puede hacer que tenga su propia habitación y no tener que compartirla así con nadie más. Aunque no le va a quedar más remedio que aceptar la decisión. Los chicos se ponen su nuevo uniforme y la directora del colegio, que no es otra que Celina Ferrer, da la bienvenida al nuevo curso a todos los alumnos. Tras esto descubrimos que Luca y Hannah tienen mala relación desde que la chica sacó del armario a Luca en un pasado. Pasado en el que se deja entrever que fueron amigos. Y empiezan poco a poco a apuntarse a las audiciones que tendrán que superar para formar parte de la lucha de las bandas. En la primera clase, algunos alumnos ya empiezan a meterse con Dixon por sus orígenes, y a insinuar que seguramente sea un ladrón. Mientras que Andy empieza a mostrar su carácter al enfrentarse con la profesora, mientras miraba en su móvil el Instagram de Emilia. Por la noche, los chicos empiezan a adaptarse a su nueva vida. Y mientras un solitario Luca ensaya para las audiciones, Hannah y Esteban se conocen un poco más bajo la atenta mirada de Sebastián, que empieza a ponerse celoso. MJ le confiesa a Andy que le gusta Esteban. Mientras la chica empieza a seguirse en Instagram con Emilia. Es en ese momento cuando alguien desconecta las cámaras de seguridad del sitio, y un montón de encapuchados llevan a los alumnos de primero hasta una sala. Donde obligan al grupo a vestirse con los uniformes de la primera generación rebelde, y a cantar su mítica canción. La cosa se lía cuando se incendia la sala por una botella de alcohol. Los enmascarados salen de allí corriendo antes de que llegue Lourdes, que piensa que los nuevos alumnos son los responsables de todo este lío. La mujer lleva al grupo hasta el despacho de la directora, y aunque los chicos les explican que unos enmascarados fueron los que les obligaron a hacer todo eso, a Celina no le queda más remedio que retirar a los chicos de las audiciones. Hannah, que entiende que ella es la que menos tiene que perder de todos, acaba declarando que ella ha sido la culpable de todo, haciendo así que sus nuevos compañeros recuperen su opción a participar en las audiciones. Como castigo, los chicos empiezan a limpiar la sala que ha quedado hecha un cuadro. Todo menos Luca, que piensa que él no es digno de tener en sus manos una escoba. Este momento, los chicos lo aprovecharán para conocerse mejor. Y mientras esto ocurre, descubrimos que Emilia y Sebastián fueron pareja años atrás y que ahora no se llevan especialmente bien. La chica empieza a interesarse por Andy, mientras el tonteo entre estos dos sigue. Pero a Hannah no le queda mucho tiempo en la escuela, si el consejo decide finalmente expulsarla. Por lo que pide ayuda a Dixon para demostrar que existen unos encapuchados que les obligaron a cantar en mitad de la noche. La chica, que vio a uno de ellos salir cojeando, va hasta la enfermería para averiguar quién salió herido esa noche. Empieza a sospechar de Emilia, pero la acaba descartando al fingir que se interesa por sus zapatos. Es cuando Dixon le enseña un vídeo en el que su novio Sebastián se propone ahora como miembro de los enmascarados. Enmascarados que, por cierto, Celina y Anita, su secretaria, empiezan a sospechar que puede ser el grupo secreto La Logia, que trata de favorecer a ciertos alumnos para sus propios intereses. La chica, aunque trata de averiguar si su novio tiene algo que ver con este grupo, no consigue más que un enfado de Sebastián. Las audiciones dan comienzo. Dixon lo peta con su rap, MJ deja a todos boquiabiertos, en especial a Dixon que está empezando a pillarse por la chica, y Andy sale con fuerza al escenario tras un encuentro con Emilia. Hannah está triste porque sabe que su final en la escuela puede estar muy cerca, y firma en la pared junto al resto de chicos. Todos menos, obviamente, Luca. La chica le pide perdón a Luca y trata de acercarse a él, pero con este chico es imposible. El chico hace una buena audición ante los ojos de su padre que sigue sin creer que su hijo prefiera ese tipo de vida que una vida de poder como la que él le ofrece. Cuando el hombre se va, Esteban va tras él para preguntarle por una tal Rocío. Luca, que está enfadado porque no entiende que su padre no confía en él, acaba peleándose con un alumno y descubriendo así un vídeo en el móvil del chico perteneciente al grupo de enmascarados. Esteban se prepara para su audición con la tristeza de que Hannah no ha ido a verle. La chica, aunque ha intentado ir, ha tenido un encontronazo con su novio que le ha impedido asistir a la audición del chico. Cuando Esteban se encuentra con ella y le explica su desilusión, Hannah acaba besándolo en mitad del pasillo. La chica regresa a su habitación para hacer las maletas, cuando Luca llega para decirle que tiene la prueba de que los enmascarados existen y que por tanto, gracias a él, ella no va a tener que dejar la escuela. Cuando le enseñan el vídeo a Celina, Hannah no solo consigue no ser expulsada, sino que hace delante de todos su audición. Todo esto mientras la logia ya amenaza al grupo, advirtiéndoles que no les va a ser tan fácil triunfar. Todos se enteran de esta nueva amenaza cuando Luca recibe en su móvil un link de un número desconocido. Celina convoca a todos los alumnos de la escuela para informar que saben que hay un grupo tratando de entorpecer a ciertos alumnos, momento en el que Hannah se propone desenmascarar a su novio como parte de la logia. Comienza en la escuela entonces la batalla de bandas. Todos deben formar un grupo con el que se presentarán a este concurso. MJ propone a Andy y a Hannah formar un grupo con el número de habitación de las tres. Pero Hannah ha preferido ir con Sebastian. La chica está tratando de acercarse a él, a pesar del rechazo que le está empezando a producir, para así conseguir mirar su móvil y averiguar si pertenece o no a la logia. También aprovecha que su chico se está duchando para revolver entre sus cosas, entre las que acaba descubriendo un preservativo y una máscara en un cajón del chico. Hannah le pide explicaciones a Sebastian, que la acaba dejando delante de todos como una loca enfermiza de celos. Esteban por su parte va a formar grupo con Dixon, pero tiene un especial interés en que Luca se una a ellos, cosa que el chico rechaza totalmente como era de esperar. Luca empieza entonces a tratar de poner a todos en contra de Hannah. Se acerca a MJ para alabar a la chica y decirle que ella tiene mucho más talento que Hannah. Todo esto tras recibir aquel mensaje tan misterioso que el chico acabó abriendo. Selena por su parte empieza con la investigación que acaba echando del colegio a uno de los alumnos por formar parte de los enmascarados. Todo esto mientras el enfrentamiento entre estos dos es más que notable. Pero Hannah decide mandarlos a los dos a la mierda, después de que la chica viera como Esteban se besaba con MJ en su cuarto. Todo fue un malentendido ya que la chica se le lanzó a Esteban cuando este trataba de averiguar la contraseña del ordenador de Luca para entrar en él. Emily y Sebastian han decidido unirse a pesar de su mala relación para conseguir ganar la batalla de las bandas y así triunfar en la música. Mientras que MJ, Andy, Dixon, Esteban y Hannah han decidido formar juntos un grupo. Grupo al que para sorpresa de todos se acaba uniendo Luca, que se ha unido digamos por una imposición de la logia que le ha prometido favores a cambio de hacer lo que ellos les digan. El chico se reúne con los enmascarados que le proponen una nueva tarea, joder al grupo desde dentro para que no se suban al escenario. Por cierto, Emilia y Andy por fin se besan. La relación entre las chicas avanza hasta tal punto de llegar a algo más, pero a Andy no le gusta nada que la chica esté de cara a la galería con Sebastián, con el que ha decidido volver, y no solo artísticamente hablando. Esteban por su parte trata de copiar unos archivos del ordenador de Luca, pero Dixon le descubre. El chico le promete que en cuanto pueda va a contarle todo el misterio que se trae entre manos con Luca. MG trata de tener una conversación con Hannah para decirle que todo está bien entre ellas, a pesar de que a las dos les gusta Esteban. Pero Hannah sigue con su tema y trata de conseguir que Dixon le ayude a desenmascarar a su ex. Luca sigue con su plan de poner en contra a todos los del grupo contra Hannah, y efectivamente lo consigue cuando la chica trata de dar su opinión sobre la canción que van a interpretar. Hannah se siente atacada y tras un enfado se va del grupo. Esteban consigue por fin copiar los archivos y cuando se reencuentra con Hannah consigue entender por qué la chica no fue a su audición. Acaban haciendo el delicioso y Hannah también se reconcilia con MG. Tras esto reúne a todos los integrantes de la banda para pedirles perdón con una canción que ella misma ha compuesto. Tras este momento Esteban por fin le cuenta a Dixon por qué su interés en Luca, ya que sabe que su padre ha tenido algo que ver en la desaparición de su madre Rocío. Luca recibe órdenes del grupo secreto justo antes de la actuación de la banda diciéndole que envíe un mensaje a Esteban para reunirse con él. El chico recibe una paliza mientras la banda espera para su actuación. Finalmente el grupo consigue actuar pero cuando ya no queda público más que la junta directiva, y con un Esteban con la oreja partida. El chico es interrogado y además descubre que el que le dio la paliza también destrozó el pen donde tenía la información con la que podría encontrar a su madre. Puesto que nadie ha visto su actuación y el voto del público es muy importante para ganar, a Hannah se le ocurre montar una fiesta en su casa y ya de paso conseguir que su ex confiese que forma parte de la logia. Para ello convence a MG de que ella sea la que trate de seducirlo, y la chica, que está a tope ya que es su primera vez en una fiesta y bebiendo alcohol, trata de coquetear con Sebastián en el jacuzzi mientras Dixon se muere de celos. Él y Hannah han colocado un móvil en el jardín para grabar todo lo que Sebastián diga, pero este acaba dándose cuenta de que le están grabando y se va, dejando a MG que casi muera en el jacuzzi. Dixon va a rescatar a la chica, mientras Hannah le declara la guerra a Sebastián cuando éste decide confesarle que él ha participado en todo lo que ha ocurrido desde que empezó el curso. La chica se siente impotente al tener la confesión, pero no poder demostrarlo mediante una grabación. Y cuando Sebastián se va de allí, descubrimos que una de sus ayudantes y pertenecientes a la logia no es otra que Anita, la ayudante de la directora. Luca por su parte decide preguntarle a su padre qué ocurrió con Rocío, su profesora de música, tras una conversación con Esteban en la que el chico le confiesa que fue a la escuela a conseguir información sobre la desaparición de su madre. Al día siguiente, los chicos planean cómo desenmascarar a Sebas tras su confesión a Hannah. Además, la directora les explica que tienen que hacer un videoclip con alguna canción del rebelde original, para así poder llegar a la final. Al grupo le toca interpretar Sálvame. Mientras que a Sebastián y a Emilia la canción solo quédate en silencio. El grupo empieza a hacer una lluvia de ideas de cómo cree cada uno que debe ser el videoclip. Y poco a poco empiezan a grabar la canción, que llevará como voces principales la de Hannah, la de MG y la de Luca. Antes de grabar el videoclip, Luca le dice a Esteban que le dará más información sobre su madre si le ayuda con algo. Dixon y MG descubren a Emilia y a Andy besándose, justo antes de que ellos estén a punto de besarse. Reciben la llamada de Hannah que les dice que van a comenzar a grabar. El rodaje del videoclip va viento en popa, pero cuando el grupo termina de hacerlo y están a punto de subir el video a la plataforma del colegio, Esteban les dice que se vayan y que él mismo se encargará de subir el videoclip. Es cuando, obligado por Luca, decide subir otro video que no es el videoclip, para conseguir averiguar algo más sobre su madre. Esteban averigua en qué lugar está su madre y decide ir a buscarla hasta este bar donde la mujer actúa cada noche. Mientras, los alumnos van viendo los videoclips de cada grupo, hasta que llega el de los sin nombres, que se dan cuenta que alguien ha subido a la web un video muy diferente al que ellos habían preparado. Celina decide entonces descalificar al grupo de la competición, y Hannah se enfrenta a Luca al sospechar que fue él el que hizo que Esteban subiera otro video que no era el videoclip. Anita le dice a Sebastián que se pasó al obligar a Luca a subir ese tipo de video a internet. Y el chico aprovecha el momento para decirle a Hannah que tiene que desconfiar de todos los que creen que son sus amigos. El grupo empieza a descomponerse cuando Luca le dice a todos que en realidad no son amigos y que se han unido porque las circunstancias así lo han querido. Los chicos empiezan a intentar sincerarse con el resto, y Dixon les confiesa que no viene de la calle, sino que sus padres son unos ricos abogados que lo dejaron al cargo de su abuelo. MG les dice que mintió a sus padres y que estos piensan que están en un lugar religioso, mientras que Andy les confiesa su relación con Emilia. La chica tiene un encontronazo con Sebastián cuando este le dice que se vaya para hablar con Luca. Ambos acaban enfrentándose y Luca le amenaza con contarle todo a Celina. Andy en una conversación con Emilia acaba descubriendo que Sebastián se está acostando con una mujer que usa un perfume de vieja. Esto le lleva a Dixon a acordarse de la noche en la que vio Anita entrar en el cuarto de Sebastián. El grupo planea entonces ir tras la mujer, que está tratando de convencer a Luca de que no es buen momento para charlar con la directora. El grupo se pone manos a la obra con su plan, pero todo se va al traste cuando Lourdes los pilla. Luca por su parte está agobiado y está pensando en la posibilidad de confesarle todo a los chicos. Pero un mensaje de la logia hace que el chico vaya a su encuentro y que se piense lo que le están proponiendo, pertenecer al grupo de manera oficial. Esteban acaba encontrando a su madre que está en plena actuación y cuando decide ir a por ella y confesarle que es su hijo, descubre el verdadero secreto que su madre le había ocultado todo este tiempo. Él es hijo de Marcelo y por tanto hermanastro de Luca. Hanna, totalmente abatida y desesperada por no poder demostrar la verdad y triste con la huida de Esteban, decide recoger sus cosas, llamar a su madre e irse del colegio. Unos días más tarde Esteban llega de nuevo al colegio y se enfrenta a Luca, diciéndole a todos que el chico le obligó a subir otro vídeo en lugar del videoclip. Además, le dice delante de todos que ellos dos son hermanos. Esteban decide entonces ir hasta Celina para contarle todo lo sucedido. Mientras MG se enfrenta a su realidad. Sus padres se han enterado de dónde está su hija realmente por culpa de un vídeo viral de la actuación de la chica en la fiesta. MG les invita a verla actuar en la final de esa noche y les propone dejarla en el colegio si les gusta lo que ven de ella. Mientras tanto, Hanna ha vuelto a su anterior vida donde su madre le planifica todo para su gran vuelta a los escenarios. La chica decide que debe volver con sus compañeros cuando Dixon le envía varios mensajes pidiéndole ayuda. A pesar de la confesión de Esteban a la directora, todos se enteran de que el grupo sin nombre sigue descalificado de la competición. Emilia trata de averiguar si Sebastián tuvo algo que ver con todo eso y decide abandonar al chico a pocas horas de la actuación final. La chica se enfrenta entonces a Andy, que le dice que no está dispuesta a seguir tapando lo que ambas tienen y que si no empieza a actuar con normalidad, no la vuelva a buscar. MG, por su parte, está desolada porque sabe que al no poder actuar esa noche, sus padres la obligarán a irse del colegio. Dixon le dice que va a tratar de conseguir que actúen delante de todos para que ella pueda enseñar lo buena música que es. Y los dos por fin acaban besándose. Sebastián entonces aprovecha la oportunidad para pedirle perdón a MG por lo del jacuzzi y de paso intentar que la chica se una a él. Hanna, que ha vuelto, consigue por fin un acercamiento con Luca que está algo más sensible. Y trata de convencer a MG de que tiene un plan para conseguir actuar esa noche. La chica se reencuentra con Esteban cuando aparece Luca y Hanna les cuenta que el chico va a ayudarles a llegar a la final. Luca les pide disculpas y les dice que esto también lo hace para joder a su padre. Llama a Sebastián y le dice que el grupo planea decirles a todos lo de la logia subidos al escenario. Consigue un encuentro con ellos y descubrimos que todo forma parte de un plan para que todos los alumnos puedan grabar a los enmascarados. El grupo por fin consigue demostrar a Celina la existencia de la logia y quiénes son sus integrantes. Hanna decide romper con Esteban y seguir siendo solo amigos tras todo lo ocurrido. Y aunque Celina trata de convencer a Marcelo de que todos los integrantes de la logia deben ser expulsados, él le dice que hay uno en especial que no puede serlo. Y no es otro que Sebastián, porque es el hijo de la futura presidenta de México. La directora se lo cuenta a la banda y además comunica a Luca que él también debe abandonar la escuela. Minutos antes de las actuaciones, Emilia se entera de que Sebastián pertenece a la logia y ésta le deja tirado. Decide entonces que la actuación de sus compañeros es un buen momento para besar a Andy delante de todo el mundo. Delante también de los padres ultra religiosos de MG. La chica, por su parte, toma la decisión de salir a actuar en lugar de Emilia para convencer a sus padres de que su futuro está en esa escuela. Todo esto lo hace ya que sabe que su banda no va a actuar, sino que va a desvelar todos los intereses políticos tras el colegio. El grupo alucina con el desplante de la chica y el público más aún cuando estos cuatro dicen que la logia existe y que Sebastián Langarica pertenecía a ella. Todo el mundo recibe el vídeo de los enmascarados, mientras que gritan a la banda sin nombre que actúen de una vez. Hana grita que su nombre oficial será rebelde y empiezan a actuar bajo la atenta mirada de MG, que ha tenido que dejarlos para poder seguir su camino en la música. ¡Suscríbete al canal!